De princesa polaca a reina de la literatura mexicana. Ella es Elena Poniatowska, que la convirtió en un referente de la literatura mexicana. De hecho, recientemente le otorgaron una medalla de Belisario Domínguez, que por si no lo sabes, es una condecoración otorgada por el Senado de la República a personas que han beneficiado a la nación o a la humanidad. ¿Pero qué es lo más importante que ha realizado Elena Poniatowska? Primero debemos saber que Elena nació en París, Francia, en el año 1932. O sea que tiene 90 años en la actualidad. Aunque nació en Francia, ella llevaba el título de princesa polaca, porque su papá fue el príncipe Jean-Joseph Evermont Poniatowsky, descendiente de la familia del rey Stanislao II Poniatowsky de Polonia. Lo que ocurrió es que la familia de Elena abandonó Polonia y se mudó a Francia por la Segunda Guerra Mundial. Luego a México, donde Elena vive desde 1942, cuando su familia se vio forzada al exilio por la guerra. El nombre con el que fue bautizada Elena es Elena Elizabeth Luis Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor. Sí, un nombre larguísimo. Poco como una hora, pero que en ese entonces hacía honor a las familias de los reyes. Lo curioso de Elena Poniatowska es que ella, por decisión propia, por amor a México, decidió quedarse aquí y hacer su vida en nuestro país. De hecho, en 1969 recibió la nacionalidad mexicana. Uno de sus trabajos más exitosos, más aplaudidos, fue La Noche de Tlatelolco, una crónica de este evento histórico ocurrido en 1968. Ahí comenzó a ganarse el respeto de sus colegas, de periodistas, de escritores. El atrevimiento que tuvo para darles voz a las víctimas de Tlatelolco la puso en el foco nacional. También escribió Nada, Nadie, las voces del temblor, luego de los terremotos de la Ciudad de México en 1985. Tan grande fue su éxito que en 1979 fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en México. Elena Poniatowska se destaca también por haber publicado entrevistas a célebres personajes mexicanos como Diego Rivera. Me acuerdo que a Diego Rivera, yo cuando empecé a hacer las entrevistas, todavía ahora soy de una gran ignorancia, pero yo no sabía nada de la gente a quien me mandaban a entrevistar. Entonces me mandaron a entrevistar a Diego Rivera, que tenía una panzota así, estaba todo vestida de suiz, y tenía los dientes chiquititos, chiquititos. Entonces me acuerdo que le dije, oiga, oiga, ¿y que esos dientes son de leche? Y entonces yo dije, sí, son de leche. Y con esos dientes me como a los niños crudos, especialmente a las guerritas redondecas. Y con eso, porque yo, mi mamá fue una cabra que me amamantó y por eso mis dientes jamás llegaron a crecer más de lo que me amamantó. Tan reconocida es su trayectoria que en 2013 recibió el premio, el más grande de toda su carrera, el premio Cervantes, para hacerle honor a toda su trayectoria literaria y periodística. Yo soy Mariana Iparrea y nos vemos a la próxima.